Música Hey, ¿dónde vas? Así te hace llamar verdaderamente hincha de liga El verdadero hincha paga su entrada Sé tu parte de este ascenso a la serie B Música Bienvenido Gracias al pago de tu boleto Estás contribuyendo con el gran sueño De ascender al equipo de la serie B Todos por liga Todos por liga